Lejos de polémicas, el regidor sostiene que la fórmula empleada para organizar la feria es buena y que por tanto no es necesario cambiarla, a pesar de las críticas procedentes de los diferentes partidos de la oposición, de la propia Federación de Peñas y de diferentes colectivos comerciales y vecinales. La fórmula que tenemos, una delegación de fiestas, que no solo ferias, sino fiestas en general, es buena. Además está en operativos, está también en esa área playa, sin que playa tenga ya menos que ver, pero operativos sí están muy en relación con el área de fiestas en general, sin perjuicio de que cultura colabora en ello, tiene un papel muy importante, las entidades culturales con motivo de la feria, también las hay deportivas, pero las culturales en concreto son potentísimas, hemos tenido y estamos teniendo 150 horas a lo largo de la feria de flamenco, de copla, de verdiale, nuestras tradiciones culturales están bien presentes, aún podemos hacer más, evidentemente, iremos en esa dirección, pero para eso no es necesario que fiestas pase a estar dentro de Cultura. Yo creo que Cultura tiene una entidad muy potente, es un área donde el Ayuntamiento ha hecho mucho estos años, tiene que seguir haciendo el mantenimiento de un buen nivel de toda la labor, desde el Festival de Cine a todo el componente de oferta museística que Cultura impulsa, tiene un contenido tan fuerte que, digamos, fiestas quedarían un poco como perdido en alguna manera, ¿no? Yo creo que es buena la fórmula, porque además ahí tiene que colaborar, la fórmula que tenemos, ¿no? Tienen que colaborar las áreas luego de medio ambiente, de movilidad, lógicamente seguridad también, muy importante en relación a ese gran encuentro que es la Feria de Málaga. La Feria de Málaga se ha superado económicamente, el impacto económico global de los festejos ha aumentado un 10% con respecto a la pasada edición, ha mejorado el resultado obtenido por hosteleros y hoteleros. La ocupación de los alojamientos de la ciudad se ha situado en torno al 91,5% de acuerdo con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol y el consistorio calcula a unos 800.000 asistentes a los más de 200 espectáculos que ha ofrecido la Feria. Ha destacado el público extranjero, pero también ha crecido el turista nacional. Fíjate que el turista nacional, el andaluz, es el que más visita la Feria de Málaga, después le siguen los madrileños, le siguen los catalanes y los vascos, también de otras provincias, pero eso es tendencia. Incluso tengo que decir que este año por primera vez entre los 10 visitantes de la oficina de turismo estaba el malagueño, que ha querido saber en feria además qué eventos culturales se producen en la ciudad. Quieren aprovechar y conocer un poco qué hay en los museos, cuáles son algunas actividades en torno a las ferias que se pueden disfrutar. Y después hay que decir que este año además han venido muchos italianos, han venido muchos franceses, muchos ingleses que siguen siendo los más numerosos y un 300% más de chino y de ruso. Es decir, que Málaga sigue creciendo y todo esto traspasa fronteras. La polémica que ha suscitado la concentración de jóvenes para beber alcohol o los desnudos que algunas cámaras anónimas han grabado en plazas tan céntricas como la Constitución son, en opinión del regidor, un problema de educación y civismo que escapa a la organización de la feria. Luego vamos por el buen camino, lo que es necesario también es que en materia de educación, de prevención, educación preventiva en materia de uso responsable de alcohol, prevención en relación a alcohol y a drogas, eso hay que hacer mucho mal, desde el ámbito del sistema educativo, desde la familia y desde la sociedad en general. Y de esa manera todo iría mejor, inclusive también nuestra fiesta, que va muy bien, pero que evidentemente tenemos que aprender a divertirnos sin molestar a los demás, sin invadir el espacio de tranquilidad o de diversión de los demás, esa es la clave.